Buenas noches, tengo el agrado de informarles que el próximo jueves 24 de octubre el Banco Popular procederá con la devolución de los recursos de los clientes y ahorrantes de COPE servidores. De esta forma procederemos a devolver los ahorros, los certificados a plazo vencidos y no vencidos de montos superiores a 6 millones de colones. Esto lo podemos hacer gracias a que hemos concluido con el proceso de recepción de información por parte de la resolución. Como un mensaje final quiero decirles que el Banco Popular sigue comprometido con el bienestar de todos y todas. El Banco Popular ratifica su compromiso en este proceso y logró hacer esta devolución gracias a la solidez financiera que tiene el Banco Popular. Muchas gracias.